Ya, Fetu, pero... ¿Lo vas a hacer? No, le vuelo a la cabeza. ¿Qué? ¿Ahora crees que te vuelo a la cabeza, cabrón culión? Pígame, Fetu. Eres mejor que esto. Te estás ocultando, te vas a hacer un personaje, Fetu. ¿Un personaje? Para esconder tu verdadera yo. Una persona ruda, que no le tiene miedo a nada. Pero por lo tanto sos sensible, Fetu, yo te conozco. Durante el tiempo que me diste la oportunidad de ser tu amigo, te pude conocer. No, güey, tú no conocís nada de mí. Fetu, yo conozco a todos, Ale, pero vos no te conocés a vos. Por lo tanto es el tiempo. ¿Querís que te vuelo el pecho? Te refugías bajo una imagen, Fetu. Te voy a volar el pecho. ¡Quedate ahí! ¡Quedate ahí! ¡Un paso más, quedá ahí y te vuelo el pecho! Fetu, por favor. ¿En serio me vas a morar? Si me seguís guiando, sí te voy a matar. Te va a volarte el pecho en mil pedazos. No me vas a matar, ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¡Dame! ¿Ni se te ocurra decir algo? ¿Sabes por qué? No me retí, güey, no me retí. Tú no sabés de lo que yo soy capaz. Sos capaz de muchas cosas, Fetu. Eso lo sé. Tienes que darte cuenta de lo capaz que sos. Y también soy capaz de volarte el pecho. No, Fetu, de eso no sos capaz. Voy a hacerse el psicólogo.